Bueno, ya estamos listos para emprender nuestro viaje a El Salto, El Mirador, Cascada del Meco y Puente de Dios. Oh, la brisa está súper fuerte, ¿no? Aquí nos acompaña Gerardo nuevamente y nos va a tomar unas fotos. Cuando está crecido el río, ¿es cuando nos podemos meter por ahí, verdad? Sí, claro. Cuando se puede hacer saltos, ya que no quiero, vamos sobre el río, saltando las pescadas. ¿Cuánto mide la altura? 105 metros. Aproximadamente es la cascada directa. Ya tengo la camisa mismo mojada grande. Todo empapado, tipo de brisa. Ya se me está mojada la cámara, ¿no? Ya está. Y ahora unas fotitas. Y ya, nos vamos al mirador. ¿Usted se ve? Sí. ¿Usted se ve? Sí. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a bajar. Este se llama El Mirador. El día de hoy, Gerardo se lució. hoy nos trajo al mirador el meco se llama mirador de la cascada del meco el agua está bien agresiva porque viene de la cascada del salto les voy a poner unas tomas del drone bueno le voy a hacer una sesión a mi esposa unas fotitos nada más para que para que la luzca va una dos tres bueno ya estamos aquí en la cascada del meco la entrada te vale 100 pesos y por la lancha son 30 pesos por cada uno 100 pesos también cada uno y pues ahorita vamos a ver cómo está el tour en nervios el río que profundidad tiene aproximadamente el río que profundidad tiene pues varía la profundidad pues a veces tiene 4 metros pero esto es un poco crecido debe tener como unos 5 o 6 ya lo más profundo que tenemos aquí los otros de la zona es de 32 metros de profundidad en la cascada y allá está la cascada ahorita nos vamos vamos a llegar hasta allá y es todo este río vamos a venir por nadando no guía pero ya empezó lo bueno ya estamos sintiendo ese latido en nuestro corazón en el mil algo mal ya se está moviendo mucho la canoa y ahí está la cascada que hace rato le di unas unas tomas aéreas chequenla cuando vamos a aventar desde aquí bueno se ha acabado el recorrido y es hora de aventarnos estás preparada Fanny? si, venga venga todo se puede en esta vida no? hoy nos vamos a aventar y pues ahorita les hago unas tomas diferentes vámonos va venga no bueno Fanny ya lista pues vamos ahí vamos no está bien fuerte la pareja nos lleva nos jala nos jala para para la cascada venga mira 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 la corriente está bien fuerte está bien fuerte ah pero aquí vamos aquí vamos aquí vamos todo rito espérame vamos a aventar una película ¡DALO ME YA! 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 bueno hemos llegado ¡DALO ME YA! este es el frente, ahorita nos vamos a aventar hasta allá a ver qué onda ha llegado el momento de aventarnos algo quieres ver? vamos bateado vamos bueno, tomamos el reto y lo hemos logrado Fanny y yo nos aventamos y lo logramos va tia Fanny no vas a agarrarte o que? no, no vas a agarrar la corriente estamos agarrando la corriente bueno, es la única manera sobre que te puedes meter o que? es la única manera mami vamos a alcanzar a la tia Fanny tia Fanny miren la tia Fanny como anda? a gusto o que? si se puede es que te lo haces como más abajo clases de natación o que? hasta una hasta una mariposa salió ayer no, si nos saca tontos de abajo que puedo decir? jajaja bueno, hemos finalizado nuestro tour vete otra vez vete una, dos y... ha finalizado nuestro tour aquí en la cascada del Meco ya nos aventamos nuestra próxima parada es Puente de Dios en la cascada del Meco la 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 ¡Gracias! ¡Gracias!